Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la luna al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo Y cada estrella yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y no hace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la luna al sol Te quiero Te quiero, te quiero Como la luna al sol Como la luna al sol Como la luna al sol Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero